y después tú da vuelta la cámara para mí Vicente, tú partes te estamos escuchando Hola, soy Buenas Tardes amigos y amigas damos la bienvenida a este conversatorio denominado Análisis Histórico de Palestina esta tarde nos va a estar el profesor, historiador, aramista en este mundo árabe antiguo contemporáneo con Alberto Lanzán muchas gracias Alberto por estar acá hoy con nosotros ¿cómo ha estado? ¿bienvenido? responde hola Vicente, buenas noches ¿cómo estás? muy bien Alberto, ¿y tú? bueno, gracias a Dios hemos podido salvar estas contingencias tecnológicas pero bueno, una vez más aquí estamos aclarar, perdón Alberto que me interrumpen a la gente que nos estaba esperando y que estaba muy activa en el chat en las transmisiones míos al ganarse de morras te vieron unos pequeños problemas técnicos espero que nos entiendan Alberto está ahora en este mismo en Andalucía, en España yo estoy acá desde ese tiempo por lo tanto a veces estas cosas ven pasar bueno, es que se anularon estamos acá en vivo y nos están siguiendo desde distintos países así que estamos con todo lo dispuesto para empezar la visión acerca del conflicto que está ocurriendo hoy día en Palestina y así ¿puedes subir por favor un poco la voz? ¿puedes dar más volumen? ¿estamos muy bien? ¿bien? no sé si ahí me escuchas bien Alberto mucho mejor perfecto, perfecto también nos acompaña Danilo que es un joven que está ahí al lado de Alberto que lo ha ayudado con el tema del soporte tecnológico y también es una persona que está muy interesada en este tema como cualquiera una habilidad por la humanidad y hoy día lo que está ocurriendo en Palestina es un atentado contra la humanidad o sea, no es una crisis humanitaria muy bien lo dirijo el Secretario General de Naciones Unidas lo que pasa hoy día en Palestina no es una crisis humanitaria sino una crisis de humanidad por lo tanto para comenzar este conversatorio a mí me gustaría Alberto preguntarte por qué estamos hoy en este problema porque mucha gente dice o cree que el problema comienza el 7 de octubre con el ataque de jamás con la ofensiva de jamás pero nosotros bien sabemos que eso no es así que acá hay un transporte histórico que nos gustaría que empiecen a abordar bueno muchas gracias y nuevamente saludos a todos mira, en primer lugar nunca ha habido un conflicto lo que hay en Palestina es una ocupación que se ha prolongado por 75 años así que hablar de conflicto es una falta de respeto a la humanidad completa porque todo el mundo sabe que Israel es una potencia militar y que cuenta con el ayudo con la ayuda de Occidente sin excepción cuando hablamos de sin excepción nos referemos a las potencias más importantes de Occidente que son obviamente los Estados Unidos de Inglaterra Francia Alemania naturalmente en nuestra querida América Latina en nuestro Chile querido de siempre obviamente que tenemos que agradecer al gobierno del presidente Bori al gobierno colombiano a Bolivia y sobre todo a la potencia más importante que es Brasil sin duda no podemos dejar de lado al pueblo argentino a los sindicatos argentinos y a la gente del mundo a los pueblos del mundo que se han levantado y han y se ha producido una nueva voz y esa voz y ese nombre es la causa palestina adelante Vicente perfecto perfecto Alberto muchas gracias por la introducción a mi me gustaría como te dije en un comienzo abordar de una manera precisa no vamos a decir resumida pero en honor al tiempo porque está estimado que esta transmisión dura una hora de 30 minutos pero para la audiencia que quizá no tiene tanta noción del tema me gustaría Alberto que nos comente cuando comienza esta ocupación más que cuando comienza la ocupación cuando comienza a haber problemas lo que era la palestina histórica que es el territorio que hoy día está dividido y que donde está el epicentro de todo de todo de todo el problema que hay hoy día mira la verdad vamos aclarando cosas de inmediata no está dividido está ocupado hace mucho tiempo ya que el mundo le perdió le perdió el miedo al sionismo y se habla de palestina ocupada palestina expoliada palestina bajo genocidio infanticidio palestina amordazada palestina atormentada porque lo que aparece la noticia hoy día en los medios occidentales manejados por el sionismo internacional ocultan transforman manipulan mienten sobre palestina todo esto comenzó hace más de cien años hace más de cien años en Inglaterra judíos muy emancipados mira no israelíes tampoco sionistas tampoco gente que hoy día vemos en el gobierno extremista expansionista y colonialista del estado judío sionista de israel del estado ocupante en Inglaterra judíos ricos como Lord Rothschild se dieron cuenta de que en la Europa del Este en Lituania Letonia Estonia Polonia y sobre todo Rusia había un grupo de judíos inmenso varios millones que hablaban un idioma que no encajaba con las culturas propias de cada pueblo que idioma hablaban un idioma europeo que se llamaba el Yiddish esos judíos desde cientos de años habían estado bajo persecución lo que en la época moderna se llama los progrom quien no sabe quien no recuerda quien no entiende quien no ha visto ni leído las cientos de películas que Hollywood que es la mano derecha del sionismo ¿cierto? se ha preocupado de narrar en una en una narrativa absolutamente parcial volviendo al tema todo esto parte en Inglaterra cuando judíos ingleses por ahí por 1840 empiezan a comprar tierras a la Palestina que en ese momento estaba bajo territorio bajo dominio disculpa del imperio otomano que ya estaba decadente del imperio turco otomano adelante Vicente Alberto una pregunta siguiendo ese análisis que estaba que estaba ciertamente haciendo me gustaría aclarar una duda y es que ¿qué es el sionismo? ¿cuál es la diferencia entre entre ser sionista y ser judío? porque hoy día hay gente que de mala manera viendo yo percibe ambos términos como similares o como idénticos y eso tengo entendido que no es así entonces a mí me gustaría saber Alberto ¿qué es el sionismo? ¿y cuándo comienza a existir el sionismo? ¿y qué es lo que busca el sionismo? si podríamos abordar ese punto mira nosotros no vamos a caer en la en la narrativa occidental que se encarga de minimizar las cosas para complejizar dividirnos y enredarnos vamos vamos a hablar primero quién eran los antiguos hebreos los antiguos hebreos eran una tribu semítica originaria nunca de palestina originaria de lo que antiguamente se llamaba Babilonia mira Bab la puerta de los dioses te suena el sufijo il mira il israel te fijas que vamos tejiendo la verdadera historia esos judíos disculpa esos hebreos emigraron el año 1250 por cierto antes de cristo desde la antigua Babilonia hacia Canaán porque tampoco la tierra de la cual somos nosotros sus hijos en el tendido de que somos los hijos de emigrantes de los viejos de nuestros queridos viejos palestinos antes esa tierra se llamaba Canaán Canaán en fenicio significa comerciante donde estaba Canaán era toda esa vía maris que en cualquier mapa y yo entiendo que obviamente este hombre este muchacho que está al lado mío está mostrando los mapas de Palestina antigua y la gente se va a ir dando cuenta que no aparecía la palabra palestina sino que aparecía la palabra Canaán ve aquí yo en el mapa estoy mostrando Canaán no sé si tú lo estás viendo allá en Chile perfecto te das cuenta mira Egipto la antigua Egipta Egipto la antigua civilización egipcia el río Nilo todavía ni siquiera existía el Cairo hombre que es la actual capital de Egipto lo que sí existía era esta tierra que se llamaba Canaán acá donde dice Biblos yo gracias a Dios con mi hermano Jaime y ahora recientemente lo acabo de visitar en Biblos era el puerto donde salían los fenicios que eran los cananeos del mar y los cananeos del interior eran los habitantes de la milenaria palestina adelante para no yo expandirme tanto pero para entender un poco Alberto en el contexto histórico en donde nos situamos ¿en qué momento aparecen esos hebreos que tú estás mencionando? en el 1250 antes de Cristo después ellos aprenden de este mundo de este mundo que después se llamó la Mesopotamia Mesopótamos entre dos ríos entre el Éufrates y el Tigris y desembocan aquí en el mar arábigo que recibe el nombre del Shat el Arab todo esto que tuvo aquí Sumer Akat Azur son las primeras civilizaciones de la humanidad que por razones obvias tuvieron contacto con nuestro milenario habitante de la Palestina con los cananeos los judíos los antiguos hebreos que después toman el nombre de judíos por su padre Isaac que fíjate que Isaac también es mencionado en el Corán y por cierto en la Biblia y por cierto en la Torah de los antiguos hebreos entonces llegan acá ocupan una parte de Palestina lo que es cierto por un periodo bastante corto porque en el año 1250 achícalo por favor llegan los pueblos del mar que se llamaban los filisteos y le dan el nombre a Palestina mira Filistín Falestín Palestina a tu pregunta sobre el sionismo las personas en el Chile y en el mundo y donde fuere que nos estuvieran que nos estuviesen viendo se dan cuenta de que no de que no se ha profundizado la historia ¿por qué? porque no le es conveniente a la narrativa sionista el sionismo es una ideología europea nueva en la historia de la humanidad tiene menos de 150 años ¿quién la inventó? ¿quién la fundó? un judío húngaro que trabajaba en Viena que era un brillante periodista que él veía que en la Europa de ese tiempo había brutales persecuciones contra los judíos especialmente en la Europa de lo que hoy día llamamos disculpen la Europa oriental o sea la Europa del Este y él antes de 1900 en Viena escribe un libro que se llama The Judenstadt y ese libro se explica un movimiento en que se sueña con que los judíos después de 2000 años vuelvan a la tierra donde ellos alguna vez estudiaron la última vez que los judíos habían estado en cantidad de los en la Palestina antigua porque ya cuando los romanos llegan a Palestina ya se llamaba Palestina fue el año 130 de ahí se produce una diáspora o sea una salida de los judíos hacia dónde hacia Europa y por eso se llama Ashkenazi que Ashkenazi significa judíos alemanes judíos germanes y Asa Sefart que Sefart significa España en idioma hebreo antiguo pero esos judíos hablaban en España un idioma bastante interesante fíjate que se llama el ladino por eso la gente dice a veces este tipo es ladino ¿por qué? porque los españoles cristianos no les gustaba que los judíos no se asimilaran sin embargo nuestra cultura nuestra civilización árabe obviamente que se que se que el tejido social en esa parte de Andalucía por eso que hasta el día de hoy se llama Andalucía se se formó ahí una cultura entre los visigodos que eran los dueños de la tierra que me refiero a España con los árabes y una minoría judía todo eso se llamó Al-Andalus ahí se vivió en Paz por 700 años volviendo al sionismo el sionismo es una ideología europea ya en 1903 había solamente 5.000 judíos en Palestina contra 7.000 palestinos que eran quienes el bisabuelo y el tatarabuelo de mi padre pues hombre y de miles de palestinos que han emigrado hacia el mundo por el terror por la expulsión cuando se crea el Estado de Israel el año 1948 a mí no me gusta expandirme me gusta que la gente opine que tú opines etcétera etcétera así que adelante por favor Vicente querido ahora que mencionaste a la gente a nuestra querida audiencia que tú estás siguiendo me van llegando ciertas preguntas que me gustaría ir compartiéndotelas porque creo que esta es la misión una de las características que tiene que es una transmisión interactiva donde se invita a participar a la audiencia una de las preguntas está muy vinculada a este tema y se refiere me estás preguntando acerca del proyecto sionista qué es lo que abarca el proyecto sionista ese mismo proyecto sionista que muy bien describe el fundador del sionismo que tú mencionaste de Oro Gersel en su libro El Estado Judío en donde me dicen que el proyecto sionista a efectos territoriales concebía la creación de un Estado Judío en la zona que va desde el río Nilo hasta el Éufrates y sin la presencia de palestinos en la Palestina ocupada ¿me podrías comentar un poco acerca de eso? por cierto pero es necesario con fines históricos con fines ilustrativos y con el respeto que se merecen judíos cristianos ateos musulmanes o sea la humanidad entera porque hoy día ¿quién iba a pensar que una pequeña nación de solamente 10 millones de habitantes porque los palestinos en el mundo son solamente 10 millones de habitantes hoy día iban a ser una noticia y que las redes sociales el 90% de las redes sociales en el mundo está conmovida con esta brutal agresión criminalización y el infanticidio y los destrozos que ha hecho el gobierno extremista de Israel en Palestina desde el 5 de octubre es que la resistencia palestina les dio una feló paliza militar todo lo demás ha sido de alguna u otra manera manipulado por la prensa pero vamos a tu pregunta mira el proyecto no es de hoy piensa tú que el estado sionista se crea cuando el año 48 no es cierto Vicente correcto ya antes del 48 judíos millonarios del mundo personalidades de primer nivel intelectual judía en varios países del mundo habían querido proponer a Múnich para que fuese el primer congreso sionista los rabinos de Alemania en un 90% se opusieron desesperado Herzl consiguió en un pequeño pueblo en un pequeño país valga la redundancia en Suiza donde en Basel en Basilea lograra efecto que se llevara a cabo el primer congreso sionista mundial ¿en qué año fue eso Alberto más o menos? en principios finales de 1800 y principios de 1900 mira no te enredes ni nunca te engañes con las cifras porque la historia es más importante que los números si lo importante son los hechos históricos las raíces no te olvides que los seres humanos no estamos parados sobre las plantas de los árboles nosotros somos raíces igual que los árboles nosotros todos tenemos raíces ¿y por qué te digo raíces? porque tenemos que ir a la raíz de la historia porque si no es muy fácil confundir a la gente y hasta hace poco cualquier persona que hablaba sobre semita o que se atreviera o atreviese a mencionar o criticar al Estado de Israel era sindicado de antisemita y todo el cuento que todo el mundo sabe todo ese cuento sionista se derrumbó desde el 7 de octubre por favor vuélveme a hacer la pregunta si la pregunta que me había llegado es acerca de que es lo que considera el proyecto sionista el mismo descrito perfectamente en el libro el Estado judío que es del fundador del sionismo Teodoro Herzl en donde se habla de un Estado judío que abarcara la zona que va desde el Nilo hasta el Éufrates y en donde se descarta de plano la presencia de población nativa que es la población palestina en el territorio de la Palestina histórica perfecto colócame el mapa presente del próximo oriente por favor muy fácil explicarlo mira desde el Nilo hasta el Éufrates o sea el proyecto considera expoliar a Egipto expoliar el río Jordán expoliar los dos ríos más conocidos y milenarios de la historia de la humanidad el Éufrates y el Tigre y es por eso que la bandera del Estado judío tiene dos líneas pues una línea esta y esta es la otra línea y mira que coincidencia ambas son celestes colócame el mapa hijo ambas son celestes te das cuenta ese es un proyecto porque ellos como son europeos y tienen una visión eurocentrista se dan cuenta de que al igual que todos ustedes y todo el mundo que el mundo árabe que el colonialismo tiene al mundo árabe contra la pared pues hombre porque no puede intervenir Jordania por ejemplo ahora para ayudar a sus hermanos palestinos porque Jordania hoy día es un gobierno al igual que Egipto que dependen directamente de la ayuda militar monetaria de Israel los únicos dos países que no lo hacen y que tienen frontera con el estado sionista son claramente con permiso suria el sur del líbano y después vamos a hablar del sur del líbano y irak y un país no árabe que es irán y obviamente este enorme país la antigua anatolia que es turquía tampoco es árabe lo único que tienen en común es que son musulmanes entonces ese proyecto está fundado en la debilidad del mundo árabe presente pero no va a ser posible ni será posible es una quimera un sueño una paranoia si imagínate que el estado de Israel ni siquiera puede vencer a la resistencia de jamás a quienes vencen en la noche en la aldea perdida cercana a las grandes ciudades entran 27 carros de guerra apoyados por helicópteros por avión y por toda la tecnología del mundo a detener a un muchacho palestino que tira una piedra lo que ustedes todos ven el pueblo palestino está absolutamente desamparado desgraciadamente tengo que decir que el 99% del pueblo palestino desaprueba absolutamente a la autoridad nacional palestina y a todos aquellos que no se atreven a decir la verdad por eso ustedes están hablando con una persona que gracias a Dios es libre que no pertenece a ninguna a ningún partido político que solamente pertenece a una cultura a una civilización a una familia a una vocación a un sentimiento que es el amor por la arabidad y especialmente por palestina entonces creo de alguna manera responder parcialmente porque yo yo no soy muy bueno para responder con exactitud está lleno de periodistas en el mundo que responden con exactitud y con parcial exactitud yo le llamo a no fiarse es muy difícil es muy complejo hablar sobre el próximo oriente sin conocer política geopolítica geoestrategia historia geografía y sobre todo sobrino querido historia antigua adelante Vicente al ver una pregunta tú mencionaste la resistencia palestina hoy día bueno estando teniendo en cuenta lo que lo que viene ocurriendo desde hace 43 días atrás donde estamos viendo esta masacre este genocidio que está perpetrando el estado de israel contra la población palestina en gaza discúlpame que te interrumpa discúlpame que te interrumpa sí lágrimas de sangre ¿qué significa lágrimas de sangre? es un homenaje a las madres palestinas que desentierran a sus hijos a sus hijos muertos por la barbarie por la locura por la paranoia que comete en este minuto el estado de israel disculpa la interrupción adelante no no hay problema no hay problema pero para seguir para seguir con el con con el punto que estaba tratando de de marucar la resistencia tú hablaste de jamás y jamás se ha presentado hoy día por la prensa mayoritariamente occidental como un grupo terrorista a mí me gustaría saber Alberto un poco acerca de jamás yo creo que la gente también que está siguiendo en este minuto la transmisión en vivo también quiere saber acerca de qué jamás desde cuándo se crea jamás cómo nace jamás y qué derechamente es jamás ¿me podrías contar un poco acerca de eso? por cierto pues hombre tú sabes que gracias a Dios yo viví un año en Palestina y me tocó justo el año que jamás ganó democráticamente las elecciones en todo el territorio palestina o sea votó Gaza y todo lo que se llama el West Bank o sea Nablus Jenin Tulcaren Jerusalén y todas las aldeas árabes Bet Yala incluidas Bet Sahur Bet Lahem todos fueron a votar y cristianos no cristianos ateos y fundamentalmente los musulmanes le dieron el apoyo a jamás porque fue una elección absolutamente democrática fíjate que fueron hasta chilenos en mi hotel estaba Marzuka yo le conocía a Marzuka yo le conocía a Marzuka jugando a la pelota en el estadio palestino pero para mi sorpresa él fue enviado por no sé qué organismo también estaba Jimmy Carter estamos hablando el expresidente de los Estados Unidos las Naciones Unidas y el periodismo mundial reconoció que la victoria disculpa adelante Jimmy Carter Alberto que creo tengo entendido que fue uno de los primeros actores políticos relevantes a lo largo del mundo en denunciar al Estado de Israel como un Estado de apartheid si no me equivoco o no o sea no es que te equivoque o no te equivoque tú lo que tienes que hacer y perdóname que con el cariño y con el respeto que te hablo me refiero yo sé que cuando hablo contigo hablo con la juventud chilena palestina con los miles de chilenos que no tienen nada que ver con palestina pero son personas tienen sentimientos tienen inquietudes y etcétera volviendo al tema jamás ganó la elección en forma legítima al otro día con el visto bueno de los principales países europeos y naturalmente del padrino político militar y económico de Israel que es los Estados Unidos donde viven 10 millones de judíos o sea viven más judíos en Estados Unidos que en la propia Israel y te voy a decir al tiro algunos números para que la gente se vaya ilustrando más con el permiso de la audiencia y de las personas que me están escuchando en Estados Unidos viven 10 millones de judíos en la Argentina viven entre 700 mil a un millón de judíos en Inglaterra viven 200 mil otros 220 mil en Francia y otros cuantos 200 y pico mil en Berlín disculpa en Alemania todo eso es un enorme poder que avala la sistemática porque en Israel da lo mismo que gobierna Netanyahu Shamir la Golda Mayer Ben Gurion a propósito mira una nueva salida de madre de tu amigo Alberto K mira Ben Gurion nació en Polonia se llamaba cualquier cosa menos Ben Gurion fíjate que me acuerdo hasta la ciudad donde nació nació en Plonsk era un tipo brillante llegó a ser fue el hombre que declaró el 48 la independencia del estado sionista de Israel Shamir y Menajen Begin fueron dos criminales que fundaron la Palmaj y la Irgun y ya que mencionaste terrorista la palabra terrorista y las primeras acciones terroristas la hicieron las bandas judías no contra los palestinos contra los ingleses porque una vez que se fueron acuérdate que el año 1914 Turquía pierde la guerra y emergen como potencias con oleanes ocupantes en la zona como tú bien sabes Inglaterra y Francia ellos fueron los que redibujaron el mapa del próximo oriente y crearon y dieron el aval al estado de Israel ni siquiera me estoy refiriendo a la declaración Balfour del año cierto de 1917 del el 17 de noviembre creo que fue de verdad lo mismo fue en noviembre del 17 estamos centrados contextualizados en Sykes-Picotto ¿no? con la declaración entre Gran Bretaña y Francia claro cuando yo te digo que ellos redibujaron eran Sykes que era el inglés y Picot que era el francespo ellos con con lápiz y una regla redibujaron el mapa del próximo oriente pero nadie puede redibujar la historia del próximo oriente ¿cómo es posible redibujar una civilización? si nosotros vamos al mapa y vemos el mapa del antiguo aquí con toda gentileza del antiguo mira te voy a mostrar el mapa antiguo del antiguo oriente porque felizmente no estaban los ingleses quizás que nombre le habrían puesto mira aquí tenía el Egipto de toda la vida Canaán el Akatuyin eran semitas los sumerios no eran semitas porque cuando la gente la gente se fija la gente escucha pues hombre la gente va a decir va a buscar en Google ¿quiénes fueron los sumerios? y le va a aparecer primera civilización conocida en Oriente Próximo ¿dónde vivían? cerca de la desembocadura del Éufrate y el Tigris lo que vuelvo a reiterar se llama Sha'at el Arab otra vez me desconecté pues hombre si pero te estoy estamos escuchando atentamente y van surgiendo varias preguntas si pero no abuse porque acuérdense que tuvimos 30 minutos de crisis nerviosa aquí para conectarnos pues riámonos un poco para relajarnos pero lo bueno es que ya estamos en vivo y en directo para distintos países desde Chile y desde España la gente no está no está llenando el chat de preguntas por ejemplo no sé si te parece Alberto que te haga alguna porque la gente yo creo que quiere tener una respuesta pero si mira si lo más importante del mundo es la gente sin gente el mundo ¿qué es lo que sería el mundo sin gente? sería no sería el mundo sería nada pues hombre si al final la gente van a derribar no solamente el muro en Palestina acuérdate que el muro de Berlín ¿quién lo derribó? la gente la Unión Soviética ¿quién la derribó? la gente mira Alberto si es muy simple adelante Juan Lola de San Felipe nos llega esta pregunta de Juan Lola de San Felipe ¿la población de Gaza viviría mejor si no estuviera jamás o es solamente propaganda de Israel? no sé si tiene dónde anotarla para que la vayamos no necesito anotarla hombre porque esa es la pregunta que le hacen todos los días a la CNN en la BBC una excelente pregunta Lola es un tipo inteligente que sabe que hay que ponerla sobre el tapete para poder desnudar la mentira pues hombre mira jamás significa al islamiyya es un movimiento nacionalista islamista árabe palestino que tiene como fin la liberación de palestina y cuenta con los respetos de todo y escúchalo bien los 400 millones de árabes y 1800 millones de musulmanes en el mundo fíjate como ya no estamos metiendo en otro saco pero que importante lo que estamos hablando si lo que está sucediendo en occidente es algo minúsculo insignificante las calles del mundo árabe la gente de las 150 millones de musulmanes en la India de 90 millones de musulmanes en China 200 millones de musulmanes en Indonesia 190 millones de musulmanes en Pakistán 150 y pico millones de musulmanes solo en un país árabe Nigeria etcétera 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 saben lo que está pasando porque no escuchan el canal 13 ni televisión nacional ni menos la CNN ni la BBC ni la Deutsche Welle ni la radio televisión española porque todo esto obedece a que un judío se le ocurrió se llamaba el señor Reuters dijo ¿por qué nosotros no controlamos las noticias y le vendemos a los otros lo que nosotros queramos decirle? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿te das cuenta de lo que está escuchando la gente? me imagino me imagino que la gente está anunada igual que yo con este relato Alberto pero pero en definitiva para responder la pregunta del señor Lola si es que jamás no existiera e Israel controlara Gaza la respuesta sería que no que no viviría mejor la población de Gaza bajo control israelí o sea ya lo vimos cuando Israel controló después del 67 las zonas de Cicordani de Gaza incluso el año 2006 desmanteló una serie de asentamientos la población gazatí no tenía una mejor calidad de vida mira le preguntaron a un cómico palestino que ustedes lo deben conocer en Chile y dijo si jamás no existiera existiría hummus jalafe jalkum jajaja mira cualquier cualquier mote cualquier nombre que se llama resistir la paranoia la locura el colonialismo los abusos Las violaciones, las torturas. Palestina tiene 10.000 presos. No hay ningún país del mundo que tenga 4.000 niños presos. La Agestamini la fueron a buscar en la mitad de la noche. Destruyeron la casa. Hablemos un poco. No, destruyeron la casa de la Agestamini. Es que yo quiero responderle, yo respeto a Lola de San Felipe, déjame responderle. Si no existiera jamás, existiría, o acaso se olvidaron ustedes de que a Yasser Arafat también le decían terroristas, que a la Leila Hallet, que era una muchacha palestina, también le decían terroristas. A cualquier persona que se tome una clase a Sennikop, una piedra o una onda, es un terrorista. Para esos millones de judíos periféricos, fíjate que no dije israelíes, dije millones de judíos periféricos que van al Estado de Israel, les cambian la mentalidad, les obligan a tres años del ejército y cometen todo tipo de tropelías. Si ese es un ejército que ya no sabe luchar hombre contra hombre. Por eso que no han podido derrotar a Hamas en Palestina. Tú sabes que, mira, yo leo todos los días el diario israelí Haaretz, que es un diario de la socialdemocracia. Con los dientes súper apretados, tú y otro israelí soldier killed. Han muerto, y te digo que yo no celebro la muerte de esos pobres muchachos, han muerto 371 soldados israelíes. Y todo el cuento eso que han inventado de la fiesta y tal y cual fue porque Israel fue sorprendido por una milicia que le sorprendió, esta vez con mejores armas. Acuérdate que antes, durante el 2008, el 2012, el 2014, y bla, bla, y bla, bla, los israelíes se sentaban a ver cómo cabían las bombas en Gaza. Y cuando morían poco, morían 345 niños. Lo que pasa es que ahora en el mundo hay 10.000 billones de móviles y con esto no puede ni la CNN, ni la BBC, ni todos aquellos que trabajan a sueldo del sionismo internacional. El sionismo ha quedado al desnudo, hombre. Genial. Sí, dale, Daniel. Disculpa, Vicente, me gustaría hacer unas preguntas hacia Alberto, de parte del público de... El público. Exacto. Entonces, si me permites... Sí, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que este muchacho está leyendo los comentarios y yo no alcanzo porque es otro computador. Sí. Lo que pasa... Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. En este minuto, Danilo es la persona que está en contacto con los comentarios vía YouTube. Recordemos que esto está siendo transmitido por redes sociales en otras plataformas. Entonces, salúdalo en ruso. Dile, por lo menos, espasiva, Danilo, pues, hombre. Bueno, te saludo en ruso, Danilo. En ruso, dile espasiva. Bienvenido, Danilo, y por favor, adelante con las preguntas de la gente. Gracias. Bueno, pues, Alberto, aquí viene una pregunta de Jorge Andrés Rozas Mejías. y su pregunta es ¿cuál es la importancia geopolítica de Palestina y cuáles son sus recursos naturales explotables? Qué buena pregunta. Por favor, colócame el mapa actual del oriente próximo. Bien. Actual. Exacto. ¿Me puedo parar? Perfectamente. Mira. Vamos a empezar de lo macro a lo micro. El mar Mediterráneo. Sí. El mar el Thalassos de los griegos. El mar el Nostrum de los romanos. El mar blanco de los antiguos hebreos. Creo que en árabe se dice Al-Bahar al-Mutawassif. Mira. Toda esta costa toda esta costa ha sido un cruce de civilizaciones porque es el ombligo del mundo. Cuando tú estás en Palestina en menos de cuatro horas estás en Atenas. Si tú te puedes ir en automóvil desde la ciudad de Gaza a la ciudad de Antalya achícamelo por favor en Turquía y también te puede ir en automóvil tú podrías correr el mapa un poquito. No, no, no. Obviamente la gente sabe de que al lado de Egipto está Libia después está Túnez después está Ergelia después está Marruecos y ya estamos en el estrecho de Gibraltar España está acá y todo esto es el enorme Atlántico o sea Palestina es un punto súper estratégico toda la vida había civilización. De hecho vamos al mapa del mundo antiguo antiguo mira Sargón el otro día lo comentamos lo estudiaste en el colegio estuvo en Palestina la provincia más querida del faraón estamos hablando dos mil años antes de Cristo era Reze porque Gaza tiene un clima mediterráneo porque está bañada por el Mediterráneo pues hombre produce lo mismo que San Felipe en Chile aprovechamos de saludar al señor Lola en San Felipe la misma fruta el mismo clima tengo la suerte de conocerla las playas de Gaza son maravillosas entonces Palestina toda la vida los fenicios pues los griegos achícamela aquí está Atenas pues ves los griegos los romanos los persas los hititas que eran los antiguos de habitantes de la actual Turquía todavía estamos en el año 1800 a.C. de hecho en Palestina la mayor batalla de la humanidad la batalla de Kadesh sobre Loronte en Siria después cualquier persona que mencione cualquier ciudad antigua Rieja Jericó en Palestina Jerusalén nunca fue judía fue fundada por una tribu los antiguos Jebuseos que eran parte de la cultura caranea muy interesante y como se llamaba Urú Shalim como lo puedes comprobar históricamente porque Shalim y la gente lo va a buscar en Google hoy día era un dios cananeo ¿te das cuenta? exacto de Canaán esta es una conferencia perdón una videoconferencia que debiera tener un respaldo ese respaldo en Chile se debiera llamar la casa cultural árabe palestina de cultura y con eso las personas estaríamos mucho más ilustradas cuánto podría aprender yo del otro y hacer una mejor defensa de la locura de la atrocidad del infanticidio de la criminalización de la expoliación ¿cierto? Israel está en la venganza Israel no tiene ningún plan han hablado de poner a los gazatíes en Egipto y nunca le preguntaron a los egipcios a los egipcios después dicen ¿y por qué no se van esos judíos alemanes suecos lituanos ¿por qué no se van a Jog ponme el mapa nuevo hijo querido si esto tiene que ser muy rápido porque la gente no tiene mucha paciencia ya pues ¿por qué no se van a Jordania dicen tampoco le han preguntado a Jordania mira aquí viven 8 millones en el estado judío de Israel pero dentro de Israel viven 1,3 millones de palestinos que ellos le llaman los árabes palestinos son los ciudadanos de segunda clase en Jordania el 80% de la población ¿qué es lo que es? Palestina en Siria viven uno no recuerdo exacto pero deben ser unos 400.000 en el Líbano viven menos deben ser uno tampoco recuerdo exacto porque las cifras no son importantes lo importante son los hechos bien muy interesante siguiendo con la pregunta de Jorge añade también ¿cuál es la finalidad de esos territorios? históricamente históricamente el objetivo final y qué relación tienen con los intereses del sionismo ¿me has entendido bien? no la primera parte no la entendí ¿cuál es la finalidad histórica? no existe ninguna ¿vale? porque históricamente es bastante buena la pregunta porque históricamente todo el mundo sabe y los mismos judíos saben de que ellos vivían en España en la actual Turquía y cuando los expulsaron ¿cuándo? más o menos en el 1500 ¿cierto? con el advenimiento de los reyes católicos más o menos cuando se descubre América en nuestra querida América expulsaron a los judíos y los judíos se van ¿dónde? ¿tú podrías poner un mapa del oriente próximo completo que incluya África? si te estoy complicando no lo hagas pero aquí está perfecto mira justamente aquí estamos nosotros estamos en ese punto en España estamos en Andalucía aquí está el canal de Gibraltar aquí está el Atlántico el Atlántico ¿cierto? aquí está el Mediterráneo los judíos fueron expulsados a Marruecos vivieron en Marruecos en Túnez en Egipto perdón en Marruecos en Túnez en Egipto y cientos de miles vivieron muy bien en Irak y en Siria jamás fueron perseguidos de hecho Ehud Barak que fue primer ministro de Israel hablaba perfectamente el árabe porque su familia era de Marruecos ¿cuándo se tuvieron que ir los judíos de los países árabes? obviamente cuando se crea el Estado de Israel y se produce la primera masacre conocida en el mundo árabe y en la total del mundo que es en Palestina en Der Jajin en que 700.000 árabes tuvieron que huir porque las bandas de Aganá la Palmaj les asesinaban porque nuestro pueblo el pueblo palestino era un pueblo campesino ¿qué crees tú que era mi padre? el hijo de un campesino campesina exacto y que estaba bajo dominio de el imperio turco otomano que hace 150 años atrás era dueño obviamente Siria Irak la actual Jordania toda Palestina todo el Egipto toda la actual Libia todo Túnez Túnez hasta Marruecos hasta Marruecos perdón hasta Argelia discúlpame con la excepción de Marruecos mas toda el 90% de la península arábiga estaba bajo el dominio de los turcos otomanos por eso que los árabes llegaron a Chile con pasaporte turco pero me estoy saliendo del tema como siempre vale genial no sé si a la gente le va a gustar a mí me ha quedado claro que la gente tiene con los intereses y cuál es la afindad históricamente de los démosle la palabra a Chile a a nuestro buen amigo adelante Vicente muchas gracias muchas gracias danilo muchas gracias alberto por por coserme la palabra a mí me están llegando preguntas tengo una pregunta acá de Katherine Comandari desde la comuna de Lobarnechea Katherine nos pregunta nos dice Israel dice que el problema de Palestina jamás si jamás se terminaría la ocupación de Palestina por parte de Israel esa pregunta de Katherine desde Lobarnechea Katherine Comandari vamos a suponer vamos a suponer vamos a poner entre paréntesis a Hamas y a Gaza o sea vamos a dejar 2,3 millones de palestinos entre paréntesis ok perfecto y con qué nos vamos a quedar con 3,5 millones de palestinos que viven como tú bien sabes porque tú conoces Palestina en lo que Occidente llama el West Bank que vuelvo a reiterar en la mitad de Jerusalén más Nablus más Jenin más el Jalil que el Jalil se llama en Fela Arabe que en Hebrón y otras aldeas y pueblos y demás obviamente más Bejala que donde vive la mayoría de los chiles la cuna de la comunidad Palestina de Chile no no sea no sea egoísta somos solamente el 40 45% está la gente de Belén y por cierto la gente de Betzahur que yo tuve gran gran simpatía por ellos porque eran súper militantes la gente de Betzahur fíjate pero volvamos a la pregunta de nuestra amiga buena amiga comandaria si no existiera jamás existió ya ser Arafat pues hombre y desgraciadamente Arafat ya se murió hace como 20 años pero yo no me muerto aún pues hombre yo recuerdo de que toda la vida los israelíes han tratado a cualquier niño joven o cualquier militante de terrorista porque esa ha sido su narrativa acaso la gente no recuerda que todas las películas el árabe siempre es el malo el criminal etcétera la gente olvida de que cuando los norteamericanos el año 2003 inventó la misma película que el Irak tenía armas de destrucción masiva los americanos fueron destruyeron completamente la sociedad iraquí mataron al presidente de Irak a Saddam Hussein y dejaron un país en ruina y un millón de muertos un millón de muertos de la cual la mayoría fueron niños los mismos niños que hoy día han asesinado en Gaza en el West Bank hay 4.000 o más de 4.000 niños muertos esto se llama infanticidio genocida e infanticida esa es la acción del gobierno criminal expansionista colonialista del estado sionista de Israel que está en la venganza desgraciadamente hay una cantidad de judíos en el mundo que no pueden creer lo que está haciendo Israel hay miles cientos de miles de judíos en el mundo que dice not in my name no en nuestro nombre la universidad de Harvard Cambridge MIT el pueblo norteamericano ha sorprendido al mundo con las mayores demostraciones pro palestina que jamás nunca yo ni en más locos o exagerados sueños no sé cómo llamarle podría haber imaginado el mundo entero está denunciando no a los judíos al sionismo que ha perdido absolutamente el rumbo se ha transformado en un estado débil confundido que su mejor arma no es el F-16 su mejor arma es la mentira han hecho uno ridículo como se llaman cuando hacen filmaciones que no se las creen ni ellos mismos hoy día hay una serie de nuevos historiadores y periodistas israelíes mira Gideon Levy Lamira Haas Shlomo Sant Ilan Papé Benny Morris mira yo no tengo tan buena memoria porque además es bastante tarde acá pero bueno sigámosle dándole hombre adelante usted muchas gracias Alberto muchas gracias por tu tiempo con la disposición que has tenido ¿qué hora es allá para que estemos claros? 14 14 14 ahora mismo aquí son las unas de la madrugada valoramos mucho desde Chile Alberto tu esfuerzo por poder estar hoy con nosotros de verdad mira me está llegando otra pregunta ya y yo creo que para después para después ya seguir metiéndonos un poco de comunicación entre nosotros y descansar un poco las preguntas del público me llega una pregunta de parte de Jorge Nicolás Rascarla de Petorca me dice Israel se jacta de ser la única democracia del Medio Oriente ¿se puede violar sistemáticamente las resoluciones de la ONU y los derechos humanos cometer crímenes de guerra y seguir siendo una democracia? gracias Jorge por tu pregunta saludo Jorge saludo a la gente de Petorca la verdad que lo único que se cree en eso son una parte de la población israelí porque en este momento Netanyahu no puede salir de la calle ni en el mismo Israel Netanyahu tiene protección policial muy potente porque desde hace algún tiempo a la fecha la sociedad israelí viene en una completa e irreversible degradación moral es una sociedad que perdió la costumbre o sea es inmoral porque ¿qué significa moral? moral significa costumbre por lo tanto es contra la costumbre pues es inmoral no respeta nada nada ni a nadie una soberbia brutal cualquiera persona aquí mira aquí en España la gente gente de la calle dice ¿qué está pasando en ese país? que atacan a las Naciones Unidas atacan a los jefes de la Comisión Europea ¿cómo se atreve usted a criticar a Israel? obvio que pueden hablar así porque con dos portaaviones en el Mediterráneo con un submarino esos dos portaaviones tienen más o menos 130 aviones de última generación y toda suerte de misiles aparatos de escucha satélites y los países europeos están mandando las armas de última generación ¿por qué? porque al igual que en Chile el sionismo es una ideología que juega a todos los bandos yo no tengo miedo en denunciarlo vean ustedes en el Partido Comunista de la Carmen Hertz en cambio Daniel Jadwe ha sido amenazado por el sionismo entonces es difícil comprender que nuestra comunidad la comunidad chileno-palestina estemos diferenciando si este hombre o esta mujer es de este u otro partido político nosotros debiéramos tener la obligación intelectual moral de abrir las puertas al club palestino porque nuestros dirigentes dicen que Kennedy es la casa de los palestinos de Chile y nosotros no somos un país que vive perdón no somos una comunidad que vive en gueto nosotros estamos totalmente integrados en la sociedad chilena por eso que el hombre es de Petorca pues hombre por eso que el club cada vez que jugamos el palestino con Unión Calera tenemos más problemas con los caleranos que cuando jugamos con Auda pues hombre ¿cómo se llama el estadio en Calera? se llama Shawan ¿qué significa eso? que un señor Shawan fue reconocido por la ciudadanía de Calera y le dio el nombre al estadio de un equipo chileno que se llama Unión Calera pues ahí tienes tú una respuesta contundente y yo no me quiero calificar o autocalificar de serio chequéenlo ustedes pues adelante dime si mira me están llegando muchos saludos me están llegando muchos saludos de gente de la comunidad que voy a pasar a leer porque hace rato que están llegando la gente bueno tú sabes que tiene mucho cariño y respeta mucho tus conocimientos mira solamente por leerte alguno Sebastián Jalelille un gran abrazo tío Tito impresionante la clase magistral que estás dando hoy desde España te mando un gran beso y un abrazo Jorge Tocotó Villara el mejor Tito Nasal te mando un gran abrazo Nader Abulleres el Sarras increíble clase magistral de Tito Tito Nasal un verdadero historiador arabista especialista en mundo árabe antiguo y contemporáneo un saludo a Nader que lo está pasando no tan bien estos tiempos Jorge Nicolás Abugazale gracias gracias Tito por tu tiempo tu disposición y por las lindas palabras que me estás dejando estas lindas palabras de apoyo para salir adelante de esta situación dura como pueblo palestino te veo emocionado Alberto si como no me voy a emocionar si 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 tengo sangre palestina y ser árabe es ser elocuente es ser es ser manifiesto es tener el sentimiento como no me voy a emocionar pues hombre adelante Vicente mira yo la verdad Alberto creo que ha sido una transmisión espectacular yo creo que hemos tenido información que la gente que nos está siguiendo antes de esto a muchos se nos ha aclarado bastante la película acerca de de las mentiras que rondan hoy por hoy en el episodio que vemos desde el 7 de octubre que vienen desde hace mucho tiempo acá de como se crea el Estado de Israel a través de mentiras y de de exterminio hacia la población nativa yo creo que estamos bien para poder hacer un cierre y me gustaría tal vez Alberto antes de cerrar darte la palabra para que te despidan de la gente nos están siguiendo desde El Salvador de distintas regiones de Chile y yo creo que desde este de tu audiencia y de estos seguidores que me fijo en tu canal de YouTube ha aumentado tu número de seguidores tenemos más de 40 personas en línea este minuto llegamos a tener más de 80 personas en línea en determinados momentos acá en Chile ahora asumo que baja un poco la audiencia por el tema del partido de Chile que está próximo a empezar pero eso la verdad que estamos muy agradecidos por la palestina de Chile de poder tener una persona como tú dentro de nuestra fila y antes de darte la palabra que te despida me gustaría hacer una invitación para poder volver a repetir cuando ya esté acá en Chile en un soporte tecnológico pero en una entrevista presencial poder tener una conversación con más tiempo que abarque más temas relevantes para el tema adelante Alberto mira la verdad que ustedes son los jóvenes yo soy un hombre que voy a cumplir 73 años y cuando uno entra en esta etapa de la vida ya debiera no tener miedo debiera porque todos los seres humanos que somos normales tenemos miedo pero cuando se trata de Palestina cuando se trata de tus raíces cuando se trata de denunciar los crímenes cuando se trata de denunciar la narrativa cuando se trata de denunciar al Mercurio cuando se trata de denunciar a los canales chilenos que es imposible verlo porque en vez de en vez de informarte te desautorizan o sea perdón te desinforman entonces para terminar ahora están hablando en ruso van a cambiar la batería un momentillo la pila no yo prefiero despedirme saludos querido Vicente a ver la disposición que han tenido estas personas bueno ustedes se podrán imaginar podemos conseguir ¿da? ok mira muchísimas gracias pero por favor ustedes los jóvenes en vez de decirme tío Tito acá y tío Tito allá a mí me gustaría felicitarles por luchar para que exista en la comunidad chileno-palestina un mayor compromiso cultural histórico porque ellos podrán tener el F-16 pero nosotros tenemos el libro tenemos la verdad y la gente lo puede chequear la gente no puede borrar los mapas la gente no puede borrar la historia la gente no puede cerrarle la voz a los propios historiadores judíos la propia la gente no puede cerrarle la voz a los cientos de millones de personas que hoy día denuncian los crímenes de Israel la gente no puede acallar el 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 repudio que sienten al ver los hospitales destrozados incendiados que los niños se mueren por falta de 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 electricidad si la sangre y el sufrimiento que que ha corrido por las calles de Gaza ha sido algo que para las personas normales es inimaginable hay millones de judíos que están avergonzados incluso Netanyahu en su soberbia en su locura en su paranoia les dio un discurso diciéndole quítense su atuendo porque podrían eventualmente atacarle ¿cuánto nosotros en Chile se nos habría ocurrido atacar una persona por ser judía Dios mío me callo me despido le agradezco y quisiera antes presentar a Román Román tú puedes venir un minuto acá porque Román ha dejado todo su trabajo saluda a la comunidad y a todas las personas que te vean agáchate un poquito dile algo en ruso ucraniano bueno muchas gracias cortito porque ya me gustaría comentar que muchas gracias a todas las personas que se conectaron a nuestro directo quiero decir que hemos respondido muchas preguntas hemos dado mucha información pero también han quedado muchas preguntas sin responder de muchas personas y no os preocupéis ya que la próxima vez vamos a responder estas preguntas nos las apuntamos y os lo respondemos sin ninguna inconveniencia muchas gracias amigo de nada buenas noches buenas noches bueno muchas gracias Danilo muchas gracias Román muchas gracias Alberto muchas gracias Chile muchas gracias El Salvador muchas gracias las distintas comunas y ciudades de Chile que nos están siguiendo hasta la próxima amigo nos despedimos y habrán más instancias como esta viva Palestina Libre por siempre por siempre muchas gracias gracias a ti hijo suscríbanse y compártelo con sus amigos con suscríbanse